Mija, ¿qué te decían? Adrián Ya sé que se las vean Eso me decían, güey, eso me decían Eso me decían, güey Unas palabras bonitas que te decían Adrián Eso, agárramela arriba Esa canción me dedicaba, güey ¿En serio? ¿Qué te decían a ti como palabras bonitas Para decirte que querían intimar contigo Que querían popular Que querían coído y te rompido contigo ¿Están mis hijos? ¿Mis hijos? Su mamá también coge Listo, ya Me quité la vida Vamos a hacer el amor No existe el amor No, mi hija Ese día tu mamá se nos iba a tragar ¿Están preocupada? ¿Están preocupada? ¿Están su mamá? ¿Están luciferada? ¿Están Energy? ¿Están maternea?